Bueno, ahorita me habilitan, dice. Me escucho a todos, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. 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 Bien, esta clase va a ser una clase en tanto corta, nomás. Bueno, pues, en realidad vamos a terminar ya las diapositivas, vamos a terminar la materia y nos vamos a enfocar justamente a eso y algunas dudas que tengan, que hayan visto otra vez en alguna práctica, no sé. Bueno, esa es la idea de esta clase, ¿ok? Antes de encarar el examen. A ver, ahora sí ya puedo compartir. Bien, antes de empezar la clase, ¿tienen alguna consulta? de todo lo que hemos visto, hasta el momento. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? La práctica es la entrega el 22 de noviembre, ¿no es verdad? Es correcto. Tienen una semana a partir del domingo. ¿Y para el tema del examen? El examen lo hemos creado que lo vamos a dar el día jueves 19. De acuerdo. A las 20 horas, ¿está bien? Está bien. Bien, a ver, entonces, recapitulando. ¿Están viendo la presentación, sí? Hemos visto todo lo que es la base legal, hemos visto lo que es la valoración de instrumentos de renta fija. No estamos viendo la diapositiva todavía, por si acaso. A ver, ¿qué están viendo ahorita? Ahora sí. Ahora sí. ¿Están viendo el temario? Sí, sí. Ya, muy bien. Hemos visto la valoración de instrumentos de renta fija. Hemos visto los valores emitidos a descuento. Aquí, básicamente, hemos hecho hincapié a todo lo que son las letras, porque, básicamente, las letras son las que se negocian, se emiten a descuento. Después, hemos visto la valoración de títulos emitidos a rendimiento sin cupones. Básicamente, aquí hemos hablado de los DPF sin cupones y de los pagarés. Y luego, hemos hecho ya, hemos hablado en extenso de los valores emitidos a rendimiento con cupones, específicamente de los bonos, ¿no? Los bonos, los valores de titularización tienen la misma forma, la misma lógica de valoración y todo lo que es la categoría de bonos. Luego, hemos hablado del concepto muy importante para nosotros, que es el concepto de la duración, o también llamado plazo económico. Plazo económico, y habíamos dicho acá que la duración, en términos matemáticos, es la primera derivada. ¿La primera derivada de qué? Del precio respecto a la tasa de interés, ¿verdad? Del precio respecto a la tasa de interés. Y habíamos dicho, básicamente, en el fondo, que la duración tiene dos acepciones. Uno, vista desde un punto de vista de tiempo, que es lo que se aplica en la metodología de valoración, que es también denominado plazo económico. Y también había, bueno, hemos hecho varios ejercicios, hemos enseñado a calcular el plazo económico, la duración. Hemos demostrado las propiedades. Y después, hemos visto que la duración también tiene otro concepto, que es un concepto de sensibilidad. Y ahí entra el concepto de la duración como una elasticidad. Una elasticidad que nos mide la variación del precio respecto a la tasa de interés. ¿Sí? Respecto a la tasa de interés. Y hemos dicho que la primera derivada del precio respecto a la tasa de interés es la duración. Y la segunda derivada es la convexidad. En el caso de la primera derivada, que era la duración, matemáticamente, cuando encontramos la duración, lo que encontramos es la tangente, ¿verdad? De la curva. La tangente. ¿No? Y habíamos dicho también como conclusión respecto a este tema que la duración era una buena aproximación para hacer cálculos de la variación del precio, respecto a la tasa de interés. Siempre y cuando estas variaciones eran pequeñas en la tasa. ¿Sí? Porque estábamos muy cerca a lo que era la tangente, al punto tangencial. Sin embargo, cuando las variaciones de la tasa eran grandes, vamos a ver acá. Cuando las variaciones de la tasa eran grandes, ahí, como en este caso, fíjese, cuando los cambios en la tasa son grandes, ahí ya no nos sirve mucho el tema de la duración, porque ya no nos aproximamos mucho a la variación del precio real. El bono. ¿Sí? Porque ya tenemos un margen de error, fíjense, que es esta linecita que está acá. Mucho más acá. ¿No es cierto? Ya las variaciones son muy grandes. Entonces, aquí justamente habíamos aplicado otro concepto, es decir, la segunda derivada del precio respecto a la tasa de interés. Y con la segunda derivada, que es la convexidad, justamente lo que encontrábamos, lo que encontrábamos era la curvatura. Era la curvatura. Y ya ahí agarrábamos un poquito más esta parte. Y claro, ya el error, digamos, el error era menor. Pero sí, evidentemente, cuando ya las variaciones en la tasa son grandes, todavía tenemos un margen de error. Entonces, la duración y la convexidad, visto como una medida de sensibilidad, nos permiten encontrar las variaciones del precio respecto a la tasa de interés. Y ahí habíamos visto dos conceptos. Una es la duración de Maculli y otra la duración modificada. ¿No? Eso. Después, habíamos visto el punto número 5 del programa. Y hacía referencia a lo que eran las operaciones de reporto. Les he enseñado a calcular todo lo que eran los valores de vuelta de los reportos y también los valores de ida. ¿No es cierto? No podemos tomar nosotros arbitrariamente el valor de ida o el precio de curva. Lo que llamábamos el precio de curva porque estábamos sujetos a ciertas reglas de valoración. En algún caso, utilizábamos, por ejemplo, la tasa de rendimiento equivalente para encontrar el precio exacto de un depuesto a plazo fijo, por ejemplo, en una fecha determinada, dadas ciertas condiciones de valoración. Hemos visto ejercicios en el caso de las operaciones de reporto desde ambos puntos de vista. Uno como inversionista, en el caso de que ustedes eran tesoreros, por ejemplo, de un banco y tenían plata para invertir en operaciones de reporto. No se olviden que la operación de reporto desde un punto de vista de inversión, desde un punto de vista del reportador, es una inversión de corto plazo con un colateral. Desde un punto de vista del que vende el reporto, es decir, el reportado, es un financiamiento de corto plazo. Y también hemos visto un ejemplo de un título desde un punto de vista del reportado, que vendían en reporto. Y para vender el reporto encontrábamos los precios, los precios de curva determinados. Eso lo han visto, y me imagino que ya tienen ese Excel que lo han subido ayer, ¿verdad? ¿Lo tienen todos? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 6 del programa, porque todo lo que era ejercicios de aplicación, bueno, lo hemos ido viendo todas las clases. Y esto va a ser muy corto, simplemente aquí vamos a dar algún pantallazo de cómo nosotros valoramos, bajo ciertos criterios, en función de la metodología de valoración vigente. Hasta acá, antes de empezar con eso, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, cuando hemos visto también el tema de la duración, ¿se acuerdan? Habíamos visto algunas propiedades que las hemos demostrado, ¿se acuerdan? Algunas propiedades prácticas, de forma matemática, ¿sí? Y habíamos concluido que la duración de un título sin cupones equivale básicamente a los días de vida, que no hay donde más ponderar por el tiempo. Lo vemos de muy importante que nosotros tenemos, que son los famosos códigos de valoración. Me imagino que algunos ya están muy familiarizados con estos conceptos. Y el código de valoración, bueno, en esencia lo que hacemos nosotros acá es, no se olviden que tenemos una gama muy grande de instrumentos que se negocian en bolsa, sobre todo en el caso de los depósitos a plazo fijo, que es donde ahí está la complicación, ¿no? No se olviden que cada depósito a plazo fijo es único, ¿cierto? Cada depósito a plazo fijo que nace a la vida es único. A diferencia de los títulos que son seriados, por ejemplo, en el caso de los bonos, que con una serie se identifica muchos títulos, ¿no? En el caso de los depósitos a plazo fijo, cada depósito a plazo fijo es un título diferente, ¿no? Entonces, justamente con esa idea se ha tratado de simplificar el proceso de agrupación y clasificación de los instrumentos para efectos de valoración de los portafolios de inversión. Y es ahí donde nace el concepto de códigos de valoración. Un código de valoración no es nada más que un código que agrupa a títulos, valores, que tienen similares características. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo acá. Supongan que yo tengo el siguiente título en mi cartera. Tengo un depósito a plazo fijo del banco Visa en moneda nacional y que tiene un valor nominal de 500 mil pesos y un plazo original o un plazo de digamos 270 días que está valorado a una tasa de interés del... que está valorado a una tasa de interés del 3%. ¿Ok? Tengo este depósito a plazo fijo en mi cartera con estas condiciones. No se olviden que los depósitos a plazo fijo, señores, son únicos. Cada depósito a plazo fijo es un título. Bien. Por otro lado, yo puedo tener otro depósito a plazo, otro título en mi cartera bajo estas condiciones también. Digamos que es un DPF también. El banco Visa también es en moneda nacional. Tiene un valor nominal digamos de 600 mil pesos. Tiene un plazo digamos 273 días y está valorado a una tasa del 3,5%. ¿Ok? Son dos ejemplos. Fíjense estos dos títulos que yo tengo en mi cartera. ¿Qué les llama la atención? Fíjense. Un DPF es un DPF. ¿Verdad? Hasta ahí está lo mismo. ¿Verdad? Emisor banco Visa banco Visa la moneda es en moneda nacional en moneda nacional. El valor nominal o el precio digamos en un caso es de 500 mil y en otro caso es de 600 mil. Si bien no son iguales pero tampoco hay mucha diferencia en precios en valor nominal. En el caso del plazo fíjense uno está en qué similares características en qué empezar en instrumento el tipo de emisor en la moneda en el rango de plazo económico y otros caracteres de prepago y la subordinación. Te voy a explicar eso. Entonces fíjense que yo puedo agrupar estos dos instrumentos que en teoría son diferentes porque tienen series distintas yo los puedo agrupar en un solo código. ¿Por qué? Fíjense porque son similares en instrumento son los dos son DPFs son similares en emisión DPFs del banco Visa son similares en moneda son ambos en moneda nacional son similares en el plazo son similares en plazo uno es de 270 y otro es de 273 podría decirse que son similares ahorita vamos a ver las tablas de los plazos económicos y en ambos casos por ejemplo los DPFs de puestos a plazo fijo son prepagables o no bueno en este caso no son prepagables y no son subordinados entonces son iguales entonces yo podría decir que estos dos de puestos a plazo fijo los puedo agrupar porque reúnen las condiciones de similaridad y es ahí señores donde nace el concepto de código de valoración en el fondo lo que hace un código de valoración es agrupar títulos con similares características si yo tuviese por ejemplo acá un depósito a plazo fijo del banco Visa y acá un bono bancario bursátil del banco Visa los podría agrupar en características similares los podría agrupar si uno es un depósito a plazo fijo y el otro es un bono no no es cierto porque no son no son instrumentos iguales por tanto ahí se mantienen por separado muy bien entonces básicamente como referencia acá tengo un ejemplo de un código de valoración más o menos tiene esta estructura ¿sí? y podemos ir descomponiendo los diferentes caracteres que tiene este código de valoración los primeros dos caracteres hacen referencia al tipo de instrumento que vamos a ver más adelante los siguientes tres caracteres hacen referencia al emisor el siguiente carácter es decir el sexto carácter hace referencia a la moneda el carácter siete y ocho hace referencia al rango de plazo económico eso ya saben ustedes el concepto de plazo económico el penúltimo carácter hace referencia al carácter de prepago y finalmente el último carácter hace referencia al carácter de subordinado vayamos a ver uno por uno los los criterios de clasificación de los códigos de valoración ¿cómo se clasifican por tipo tipo de instrumento? la norma de valoración nos da varios varios tipos de instrumentos les pongo acá simplemente los más usuales los más utilizados en el día a día pero hay muchos más les diría que los más usuales son por ejemplo los del 06 que son los certificados de depuesto a plazo fijo nos olvidan que el mercado básicamente es un mercado de dos pesos nos están recortando ¿me copian? ¿me copian señores? sí ya se normaliza ahora sí ¿se cortó? está 20 cortado se cortó se cortó se cortó un ratito y me salió conexión inestable bueno como les decía estos son los los tipos de instrumentos más negociados en bolsa pero hay muchos más hay 32 los podemos ir viendo si quieren 1 a 1 fíjense tenemos los DPF el 06 es el DPF sin cupones el 07 son los DPF con cupones después tenemos el 02 que también se utiliza son los bonos emitidos con cupones a tasa fija el 11 son las letras el 18 son los pagares bursátiles el 28 son los pagares de mesa de negociación voy a abrir una carpetita acá ¿están viendo mi carpeta? ¿sí? sí y tengo mi acá vamos a ver la norma de valoración que también les he pasado y está en el material complementario ¿están viendo la norma de valoración? no ¿ahora? sí ¿se ve? y acá está todo lo que estoy hablando fíjense para la valoración de valores de la renta fija para efectos de armar el código de valoración acá está el carácter 1 y 2 corresponde a los tipos de valores y así yo les estoy dando con ejemplos y acá pueden ver tipos de valores de renta fija acá está lo que les decía ¿no? el 0.1 y el 0.6 fíjense son los certificados de depósito a plazo fijo sin cupones tenemos uno ya son 33 no hay también alguna ¿no? pero yo les pongo ahí los más usuales luego señores bueno estamos con la presentación o están viendo otra cosa la presentación bien entonces hemos visto los caracteres 1 y 2 que hacen referencia al instrumento referencia también a la norma después tenemos un siguiente Banco Ganadero ¿verdad? eso pueden ver acá fíjense ¿están viendo el Google?